Bueno, yo me llamo Facundo Ferrero, estudié en la Universidad de Rosario y estudié Medicina China en Rosario y bueno, el año pasado viajé a China también a ampliar conocimientos sobre el tema. Y bueno, un poco la diferencia entre la medicina china y la medicina convencional es la forma en que aborda la patología y a la persona. O sea, es como un poco más, se toma en cuenta más el individuo y no tanto la enfermedad por la que viene a hacerse tratar, digamos. Y bueno, yo me dedico a hacer acupuntura, digamos, la acupuntura lo que busca es eso, es encontrar, digamos, regular el cuerpo. Para eso haces un diagnóstico, digamos, bien específico, donde buscas síndromes. O sea, en base a los diferentes síntomas que presenta la persona, buscas más un síndrome. Y en medicina china hay una gran cantidad, digamos. Por eso, lo que es para una gastritis, digamos, para la medicina china pueden ser seis síndromes distintos. Y así con todas las patologías. ¿La acupuntura cómo funciona? ¿Qué es la acupuntura? Bueno, la acupuntura, viste, es insertar agujas. Bueno, es bastante común, no sé, verlo en las películas. Hoy en día está más divulgado, digamos. Y bueno, trabaja más en una parte como un poco más holística, que habla de la energía y que es lo más difícil de entender para nosotros, digamos. Pero bueno, trata sobre eso, digamos. ¿Costó bastante que empiece a usarse la medicina, bueno, esto que vos estás practicando acá en Las Rosas? ¿A la gente le interesa? No, bueno, hasta ahora viene bien. La gente viene, como que aceptó bastante bien la terapia y eso. Sí, sí, o sea, no costó por ahora, o sea, bien. Uno cree que la acupuntura es, como vos decías, insertar agujas, pero no van en cualquier lugar, sino que tienen puntos específicos. Claro, sí, hay como 2.000 puntos más o menos en el cuerpo. Sí, y mayormente igual son zonas del cuerpo donde hay más inervación o hay como conexiones vasculares, digamos, o sea, son zonas como específicas del cuerpo, no van en cualquier lado, sí. Facundo, aquellos que quieran atenderse o sacar turnos, ¿cómo pueden hacer? Bueno, no, llamar acá y pedir un turno. No, no, llamar acá y pedir un turno.